hola amigos les habla su amiga lupito ochoa en esta ocasión les preparé un rico flan ya sea para negocio o para su familia quieren ver cómo lo hago siganme viendo para preparar nuestro rico flan vamos a necesitar dos latas de leche condensada de 14 onzas o 397 gramos yo estoy haciendo la cantidad doble del que hago con el chocoflan es la misma cantidad nada más la estoy doblando porque no va a llevar chocoflan dos latas de leche evaporada de 12 onzas o 354 mililitros vamos a usar dos cucharadas de vainilla queso piladelfia vamos a usar dos de 8 onzas o 226 gramos cada uno vamos a usar 10 huevos son cinco por cada cantidad pero vamos como lo voy a hacer la cantidad doble pues van a ser 10 huevos tres cuartos de taza de azúcar morena para requemar y agregarla a nuestro molde el molde es no trae la medida en molde pero es de en litros son de 4 litros exactamente 4 litros este es el que es para el pan vamos a usar fresas y vamos a usar el glaseado este para decorar es de 16 onzas o una libra este ya lo encuentran así en las en las tiendas donde el área de donde están las frutas verduras ahí en esa área la la encuentran y dura mucho tiempo eso es para que le dé un bonito color a nuestras fresas aquí lo que vamos a hacer lo primero es engrasar nuestro molde con aceite no importa el aceite este del que sea nomás que sea comestible para que nuestro nuestro flan desmolde muy bien a la hora de salir así nada más es muy poquito con una servilletita detallamos a todo el rededor y así queda listo ya nuestro molde aquí tengo una cazuelita calentando le vamos a agregar la azúcar y con una cuchara vamos a estar moviendo ya de aquí no nos despegamos porque se puede pegar y quemar la azúcar aquí vamos a estarle moviendo hasta que se disuelva nuestra azúcar para hacer el caramelo miren aquí ya se está derritiendo se están haciendo como grumitos pero ahorita se van a desbaratar estos ahorita le tengo a fuego mediano primero calenté la cazuela a fuego alto y luego a fuego mediano se está calentando un poquito el de este el molde me gusta ponerlo aquí para que se tibie poquito para que para me gusta ponerlo aquí para que se tibie le voy dando vueltas para cuando le eche el azúcar se pueda mover así en lo que es el asiento del molde así que esté caliente ahí vamos a estar moviendo y con la cuchara puede estar uno haciéndole hacia los grumitos pero para que se desbaraten todos pero igual si quedan unos grumitos ahí en todos modos cuando se cocina el entonces el flan se desbarata dice en una casualita media feita para que porque como se requema y esta es la que uso para para el de este conocimiento para esto para el azúcar ayer hice uno que fue para vender que me lo encargaron miren así le vamos a pagar para acá y se lo vamos a agregar ayer hice uno que me encargaron y dije lo voy a hacer en vídeo porque no alcanza a hacerlo así en doble cantidad en puro flan vamos a poner esto porque se calienta un poquito cuando está en la pero igual aunque no alcancen todo después se derrite cuando ya se están cocinando el vapor se derrite hay gente que le pone mucho pero a mí me gusta ponerle así no demasiado le ponen hasta dos tazas para mí con esa cantidad es suficiente porque después se desbarata y pues ahí se queda bueno pues ahí ahorita ya dejamos ahora vamos a agregar ahora vamos a hacer nuestra mezcla para agregar aquí lo que vamos a hacer en un traste lo primero que vamos a hacer vamos a quebrar los huevos para no agregarse los a la licuadora de uno por uno por si se va a un pedacito de de cascarón se lo podemos quitar aquí fácilmente los huevos no están muy grandes ni pequeños están como entre medianos y también lo saqué una hora antes hora y media para ya no están helados miren estaba cuidando que no se cayera ya no están helados y tampoco el queso se les quitó lo helado aquí ya lo que vamos a hacer vamos a agregarle el queso piladelfia vamos a agregarle las dos barras vamos a aprovechar todo ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar las dos latas de de leche evaporada ahí va uno y dos si su licuadora agarra menos porque esta es un vaso grande y cabe bien todo aquí pero si su licuadora es más este masa más pequeña lo pueden hacer en dos partes en una agregarle una lata de leche condensada una de leche evaporada la mitad de huevos y lo ponen en un traste citó y lo revuelven todo y ya después se lo agregan al molde donde está la azúcar requemada y dos porque estamos haciendo doble la cantidad no sale demasiado dulce sale normal porque la cantidad para uno es una lata de leche condensada y dos ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar las dos cucharadas de vainilla bien llenitas le vamos a agregar los huevos y lo muelo en una velocidad no muy muy alto una velocidad que no esté tan alta tapamos y llevamos a moler y lo que vamos a hacer vamos a agregar nuestro nuestro plan miren esta medida es perfecta estos moldes lo encuentran él en walmart en maicos en varias tiendas y estos que se le ven son poquitos blancos que quedaron del queso piladencia pegado en la licuadora pero son muy poquitos pero eso no importa ahí quedan así quedan ricos lo que vamos a hacer vamos con aluminio el más brilloso va hacia hacia el lado de abajo y lo que vamos a hacer vamos a cerrarlo muy bien ahorita al quitar las latas me corté un poquito y me puse una una bendita bueno aquí bien que quede bien selladito bien cerradito ahí y vamos a llevar al al estufa a baño maría ahorita van a ver cuando la pongamos en una olla con agua hirviendo y aquí adentro tiene una una parriguita ahí está en el centro y lo que vamos a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer con los guantes a ver si no queda y lo que voy a hacer lo voy a centrar y vamos a dejarlo normalmente dura 35 minutos lo de lo de un plan más pequeño entonces éste va a durar más a lo doble entonces ahorita les digo al final cuánto fue lo que duró miren si lo quieren hacer para venta lo cocinamos en la estufa no en el horno porque en el horno gastamos más gas entonces aquí está bien bueno ahí lo vamos a dejar a fuego mediano y ahorita les digo cuando lo saquemos se los enseño bueno aquí ya pasó una hora y lo que vamos a hacer lo vamos a revisar vamos a recorrer un poquito a la orilla y vamos todavía le falta poquito vamos a quitarle un poquito el exceso de agua que tiene aquí para que no se vaya para adentro se ve un poco a este aguadito por eso lo vamos a dejar unos 20 minutos más ya le quitamos el agua que tiene encima vamos a poner la tapadera y vamos a dejar unos 20 minutos más porque todavía se ve y se siente así si lo movemos se siente aguadito amigos aquí ya revisé el flan duró una hora 20 minutos a baño maría si lo hacen sin la parrillita dura menos tiempo dura a cerca de una hora bueno pues lo que voy a hacer aquí lo voy a sacar y lo voy a dejar lo voy a dejar enfriar y después lo voy a meter al refrigerador y les muestro cómo ha quedado miren así es como queda ahorita ya lo sacamos de aquí dejamos que se enfríe bien bien frío y después lo llevamos al refrigerador bueno aquí ya está bien heladito nuestro flan con una espátula o con un cuchillo delgadito vamos a tratar de desmoldar vamos a pasarle pegado al molde para que no se nos despedace o también lo pueden sacar cuando está medio tibio así miren cuando ven que ya se suelta lo que vamos a hacer es poner donde lo vamos a poner y dar vuelta le voy a poner aquí miren entre más azúcar por eso ya yo no le pongo tanto pero ahorita no encuentro el plato grande redondo entonces quise terminarlo pero cuando es un plato más grande pues ahí se le queda miren pues aquí quedó ya listo nuestro plan también lo pueden hacer más pequeño con un molde con un molde más pequeño porque este es doble la cantidad como miraron este está bien para negocio miren pues yo así es como cuando me piden uno para negocio así es pues antier entregué uno y este pues quedó encantada la señora miren miren y ya lo que vamos a hacer aquí le vamos a poner unas fresas les cortamos así un pedacito para que puedan para poder para que se puedan acomodar y miren con el glaseado quedan bonitas vamos a ponerlas así y pueden este ponerle wick cream y este encima la fresa yo así lo voy a poner ese está muy bien para negocio y fácil de hacer y lo hacemos en la estufa y gastamos menos gas bueno aquí como donde yo vivo pues que la ciudad te cobre el gas quien sabe en otras partes que tengan que comprar el tanque verdad más cerquitas para que lo aprecien miren tampoco no se les antoja un postre rico o para una fiesta o que nos inviten a una comida a un cumpleaños y regalar así un postre o venderlo para negocio porque desde la casa podemos vender cosas yo cuando me piden gelatinas lo que me pidan les vendo aquí llegó nuestra parte favorita vamos a cortar nuestro flan esta es una de mis partes favoritas y luego probar aquí estamos corriendo y cada pedazo lo doy en 5 dólares entonces sale en 40 dólares si lo vendemos en partes así como estoy sacando la rebanada esta yo la doy en 5 dólares y le saco 8 porque toda nuestra mezcla es doble pero recuerden lo pueden hacer más pequeño aquí estamos con cuidado sacando para que no se nos vaya a romper de abajo miren se ve bien grande este para una persona yo siento que alcanza para dos ese ese postre porque está grande y pues está muy rico pero es una rebanada grande por 5 dólares yo siento que está bien digo porque a veces me preguntan miren a poco no se les antoja miren qué rico se ve bien antojable muy muy bonito no más que el plato no me ayuda mucho porque no encontré el que es bien bien extendido pero miren cómo se ve miren si lo quieren para negocio a veces me han preguntado el precio yo daría la rebanada que está grandecita no sé si la cámara la alcanza notar que está grandecita a 5 dólares lo daría y pues sacaría a 8 piezas bueno espero que se les antoje que se lo preparen a su familia miren pues así quedó bueno pues aquí tenemos nuestro plan le vamos a dar el punto bueno miren se los voy a arrimar de cerquitas para ver si se les antoja miren que rico la decoración se puede decorar como uno quiera no es por nada riquísimo es mucho este no me lo voy a comer todo está bien rico wow el sabor del queso piladelfia que le da con todo me encanta a mí me encantan las gelatinas que lleven yogur o queso piladelfia si no fuera mío pido la receta miren yo se las estoy compartiendo para negocio o también lo pueden hacer para disfrutar para fechas ocasiones especiales ahí está le voy a dar a mi esposo ahorita él quiere súper súper rico está muy bueno pero está grande la rebanada a mí se me hace como para compartir con dos personas está porque está grueso y está todavía grande miren bueno espero que se les haya antojado que se lo preparen a su familia o para que se animen y nos vemos en el próximo video así fue como quedó nuestro rico flan espero que se les haya antojado que se lo preparen a su familia y gracias gracias por ver mi receta a 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